Bienvenidos a Marihuana Television News. Este mes hemos vuelto a las calles para reivindicar nuestros derechos a la marcha mundial de la marihuana. Veremos cómo fue en Madrid, así como en otras ciudades del mundo. Recordaremos el buen sabor de boca que volvió a dejarnos Spanabis y estaremos atentos de los próximos eventos. Por supuesto, no faltarán los buenos consejos en Top Cultivo para la siembra del cannabis. ¡Empezamos! El pasado 6 de mayo se celebró en Madrid la marcha mundial de la marihuana, un evento festivo reivindicativo que se celebra en la capital desde hace más de 25 años. ¡Tenemos 13 minutos! ¡Ia, ia, ia! ¡Libertad para María! ¡Ia, ia, ia! ¡Libertad para María! ¡Ia, ia, ia! ¡Libertad para María! ¡No más multas! 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 ¡Libertad para María! ¡Libertad para María! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Hacen vida! ¡Vamos! 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 La forma de conocer las noticias y analizar la actualidad canábica es en nuestro nuevo programa informe 420 que realizamos cada dos semanas en colaboración con los compañeros de Nuevo Cannabis. Noticias graves y noticias tristes y noticias que realmente deberían de ser un aviso para la gente que vigila los derechos humanos ya que Singapur ha ejecutado un hombre por encontrársele un kilo de cannabis el pasado miércoles día 26 de abril el estado o en la ciudad de Singapur ejecutó al reo Tangaraju Supía de 46 años por el crimen de traficar con un kilo de marihuana. La familia de grupos activistas pro derechos humanos acusaron al gobierno y a los jueces de llevar a cabo este proceso con escasas pruebas, pruebas poco sólidas y poca representación legal durante el proceso de este Tangaraju Supía. Un verdadero jarro de agua fría para las personas, para el ámbito canábico y para estas personas que viven allí en Singapur. Desde luego el extremo más horripilante de esta cultura prohibicionista que tenemos en el general loco. Sin duda nos quedamos con las sensaciones que trajimos de Spanabis, todo un fenómeno social. Os dejamos con una pequeña muestra del vídeo oficial que podéis encontrar en su canal de Youtube. Espanabis. En una palabra. Espectacular. Brutal. Asombroso. Imprescindible. Oportunidad. Esperanza. Futuro. Reunión. Familia. Amor. Evasión. Cultura. Esa es donde toda la industria viene juntada en Europa. Increíble. La cruzación de conocimiento. La cruzación de conocimiento. La cruzación de... Genetics. Genetics. Big estrenzo. Mucha energía. Ah, you know. Motivando es una palabra en español. En igualado. En una palabra es casi imposible. A día de hoy. Brutal. La verdad es que este año estamos, tanto expositores como organización, muy muy contentos por la cantidad de público que ha venido a esta edición. Después de la pandemia, sí que nos sorprendió la cantidad de gente que vino, pero es que este año creo que hemos batido récords en venta de entradas. El mismo viernes a mediodía ya se habían acabado los abonos de tres días y solo hemos podido facilitar entradas de un día a la feria. Panabis, como siempre, no solo es un sitio donde se viene a hacer negocios, sino que también es una fiesta. Y creo que esa es la palabra, es la fiesta del cannabis. La verdad es que va a'vear un lugar con la arbeidad y con la cual es la fiesta de panorama. Más información es rápida que podemos desarrollar. Fam carretera con el resultado. En sí local tiene suerte de azierra el tiempo. Puede la granza laка de la vuelta nueva y la2015. T� crispy. La verdad es que la現在 sí es para terminar con el rol, hasta el interior. La verdad es presente mundial, porque equations alluestos a bien invasلا mucho tiempo agregaridad. Los estaremos un lugar antes. En cuanto a los eventos, el Haas Marihuana en Hemusión de Barcelona celebra su décimo primer aniversario con una nueva exposición, Stay Stoned, locura, cannabis y tatuajes. ¡No os lo perdáis! Las próximas semanas vienen cargaditas de eventos. Cana Sur en Sevilla o la Feira de Mil Flores en Santiago, copas como la Dogo Cup en Gran Canaria, la Mayor Flor en Málaga, Sevilla Cup o Cana Portugal en Lisboa. Y seguro que se nos olvida alguna. Sin duda, una amplia oferta para los amantes del cannabis. Bienvenidos a Casa María, un espacio social dedicado al arte y la cultura único en Bogotá, donde podrás encontrar una variada oferta de áreas y servicios que incluyen habitaciones para hospedaje, zona de coworking, rooftop, smog y grow shop, entre otros. Contamos con diferentes salones que podrás alquilar para tus propios eventos, en donde ofertamos una variedad de programas académicos tales como talleres de yoga, coctelería, gastronomía y autocultivo. Somos un espacio weed y pet friendly ubicado en el histórico sector de Teusaquillo ideal para expandir tu mente. ¿Qué esperas para ser parte de nuestra comunidad? Ya está aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevision.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura del Cannabis Magazine, ahora trimestral, en su versión papel. No te pierdas tampoco el cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Recuerda visitar cañamo.net y ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cañamo. Ah, y lamarihuana.com con toda la información de la actualidad. Como siempre, ser felices y muy buenos humos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!